Tengo un montón de talento para decir lo que siento Vivo la vida atado a mi forma de amar Llamo la lluvia y enviado la lluvia El sabor de este momento Y no soporto cuando alguien me quiere cambiar Entonces busco tu vida Donde tu mente diga cosas que te puedan alegrar Entonces busco el lugar Donde tu mente sea tu Llamo la de un televisor Se me baste todo el corazón No hay leses ni reglamentos Que muevan mis sentimientos Pero a la gente imbapada de mierda ancestral Sara, o sea, yo te quiero Como a mi voz de video No dejes que te lastimen con tanta humildad Por eso buscan tu verdad Donde la fuerza de yo quiero Es más fuerte que yo te Por eso buscan tu verdad Donde tu mente sea tu Mente cual lo que está Te vivo, te vivo Tengo control de talento 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 Tengo control de talento